Y con Unión eliminado a toda opción también en la última fecha. Audax no gana desde el partido de comienzos de marzo frente a la U. Seis fechas sin ganar. Hoy lo pasó muy mal en Yunga. Perdida 2 a 0. Peligroso, peligroso. Audax está al borde del precipicio. Está complicado, tienen cuentos difíciles además para cerrar la fecha. Para cerrar el torneo, digo, el centro de Héctor Berríos. José Huente Laf, muy temprano. Cuatro minutos del primer tiempo. Esto es lo peor que le puede pasar a un equipo que está tenso. Que le hagan un gol al arranque del encuentro. Más encima no le sale nada al centro de Juan Cornejo. Cornejo, el cabezazo es de Diego Valdés. Devuelve el palo cuando estaba totalmente batido Cristian Muñoz. Sí, yo creo que Audax durante todo el campeonato no ha ligado nada, nada, nada. Sí, ha tenido episodios de mala fortuna. Como por ejemplo contra la Católica, recuerdo, último minuto. Sí. Se perdió un mano a mano Brian Carrasco. Contra Colo Colo también se perdió un gol al final. El Chico Mora. El hincha de Audax recordará muchos más episodios de este tipo. José Huente Laf anota su cuarto gol. El pivoteo de Vargas, bien simple el gol. Saque, pivoteo y el remate de Huente Laf. El foul de Muñoz sobre Diego Valdés. Esto es para discutir, ¿eh? Y lo vamos a discutir. Lo vamos a discutir, lo vamos a discutir. Están las polémicas. Va Brian Carrasco, no falla. Envía Muñoz para el otro lado, sexto gol para él. Y el 2 a 1. Quedaba bastante. Muy buena definición, muy buena. Buen jugador Brian Carrasco. Nos fallan los hinchas de Audax. Había uno sin polera ahí a Guatapelá. Bien, ¿eh? Desafiando el frío. Cómo la aguanta, cómo la aguanta. Después llega el empate. Cabezazo de Osvaldo Gozo. Centro de Juan Cornejo. Quedaban 15 minutos todavía. Minuto 32 fue esto. 13 más el descuento. Se ilusionaba, por supuesto, Audax italiano. Y al igual que lo que le ocurrió a... A Nublense. Aunque menos dramático. Va a tener la chance. Cuando quedaba nada. Minuto 43. Ahí está. Cabezazo de Olarra. Las manos de Muñoz. Después Paul fue a buscar con toda esa pelota. Le pedía disculpas a Muñoz. No pudo Audax que... Recibe a O'Higgins. La próxima fecha. Mientras que la U de Conce estará visitando Antofagasta.